Muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Efectivamente, Panamá firmó un convenio de servicios aéreos con Singapur para reforzar las relaciones aerocomerciales entre ambos países. Veamos parte de lo que fue esta firma desde la Cancillería. Embanadora extraordinaria y médico-venciaria de la República de Singapur, concurrente en Panamá. El acuerdo lo suscribieron el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Álvarez de Soto, y la embajadora de Singapur en Panamá, Mary Sipcheng. Con este acuerdo, una vez que sea ratificado, vamos a tener un marco legal, bilateral, fuerte, claro, que ciertamente tiene que invitar a las aerolíneas a considerar el mercado entre Panamá y Singapur, un mercado seguro, un mercado confiable. Usted sabe que Panamá ha hecho parte de su estrategia de internacionalización, el convertir a la ciudad de Panamá, a su aeropuerto internacional de Tucumán, en uno de los líderes en la conectividad aérea para las Américas y hacia las Américas. Este acuerdo se estableció de manera indefinida y no acarrea costos económicos para los países. Es un acuerdo indefinido, una vez que sea ratificado, se convierte en derecho de las partes, no conlleva erogaciones de ninguna parte, es nuevamente un instrumento de derecho internacional que ambos estados han negociado y que sirve para definir mucho mejor la industria aeronáutica entre ambos países. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de C24 Noticias. Muy buenas tardes.